Policía cuenta con nuevo laboratorio de criminalística. Nuevo parque para Quito en Ex Terminal Cumandá. Hermes Campo Verde aceptó la Intendencia de Comunicación en Guayaquil. Se construirá hotel en Tababela. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Conéctese a www.elciudadano.gov.es Ubicado frente al Hospital de la Policía Nacional, al norte de Quito, se edificó el moderno Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Al evento de inauguración. En donde funciona el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional. Hacer llegar el agradecimiento al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior. Este laboratorio que da capacidad para 340 puestos de trabajo y de servicio a la colectividad. Lo llegamos a obtener por ese apoyo. La nueva infraestructura cuenta con tecnología de punta y seguridad especial para el ingreso a sus siete plantas. En donde existen desde un laboratorio de balística con equipos de alta tecnología, un laboratorio para el análisis de imagen y audio, hasta un área específica para recrear escenas de crímenes, entre otros. En este proyecto hemos invertido 11 millones 50 mil dólares. Esa es la inversión real, optimizando al máximo los gastos y la inversión. Todo con el propósito de mejorar la seguridad ciudadana. El presidente del Consejo de la Judicatura aseguró que con este proyecto se contribuirá a combatir la impunidad. Y la lucha contra la impunidad hay que hacerla justamente con la ley en la mano, con el debido proceso, con las certezas científicas. Eso es, en eso es, en lo que aporta este laboratorio de criminalística. Este centro, que ya está operativo, lleva el nombre de María Eugenia Carrera Martínez, en homenaje a esta joven que fue brutalmente asesinada en el año 2012. Según el titular del Ministerio del Interior, se planifica la construcción de un centro con las mismas características en la ciudad de Guayaquil. El objetivo es optimizar el uso de recursos y solucionar los problemas logísticos y operativos que se presentan en las investigaciones policiales. Las cifras presentadas por la policía ecuatoriana respecto a las incautaciones de droga en Ecuador muestran que en los últimos cuatro años se logró incautar alrededor de 241 toneladas de droga, superando ampliamente las 81 toneladas capturadas en 10 años de operación del supuesto control avanzado norteamericano, FAO, por sus siglas en inglés, y en Ecuador conocido como la Base de Manta, supuestamente instalada para la lucha contra el narcotráfico. En los últimos cuatro años, el Ecuador registró la incautación de unas 241 toneladas de droga, superando ampliamente a las 81 toneladas capturadas en 10 años de operación del puesto de control avanzado norteamericano, conocido como la Base de Manta, supuestamente instalada en el país para la lucha contra el narcotráfico. No cumplió la finalidad que supuestamente tenía esa base. Las autoridades ecuatorianas atribuyen el éxito al fortalecimiento de tareas de inteligencia, además del apoyo político y económico para la lucha contra el narcotráfico. El año 2013 ha sido el resultante exitoso de una estrategia delicadamente planificada. Una vez planteada o montada la estrategia, ha habido la inversión por parte del Estado, una inversión importantísima en cuanto a los recursos necesarios para el manejo operacional. Otro de los puntos que permitieron los logros en cuanto al decomiso de alcaloides es la desarticulación de peligrosas bandas delincuenciales. Eso demuestra que hay un trabajo mucho más coordinado entre los organismos policiales, la fiscalía, pero también un trabajo de inteligencia mucho mejor. Es decir, hoy contamos y en el futuro vamos a contar con más equipos tecnológicos que nos permiten hacer un trabajo de inteligencia, fundamentalmente la policía, para detectar estas operaciones irregulares. Con estos resultados, Ecuador se posiciona como uno de los 10 países más eficientes en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, según el Informe Mundial sobre las Drogas y el Delito del 2013, elaborado por Naciones Unidas. Ecuador registró una inflación anual del 2,70% en el 2013. Esta noticia la hizo pública el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC y recalcó que fue el menor porcentaje presentado en Ecuador en los últimos ocho años. El INEC informó que en diciembre de 2013 el país registró una inflación mensual del 0,20%, en comparación al menos 0,19% de diciembre de 2012. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas es la que más contribuyó en la variación mensual con el 35,26% del total, seguida de bebidas alcohólicas y tabaco con el 22,02%. En ese porcentaje, Guayaquil es la ciudad con la inflación mensual más alta con el 0,50%, seguida de Manta con el 0,43%, mientras Quito y Cuenca son las que menos inflación tienen con el 0,05% y menos 0,45% respectivamente. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, anunció la construcción del Complejo Hospitalario Santa Cruz, que se edificará en el barrio El Calzado, al sur de la ciudad de Quito, a fin de brindar un servicio oportuno y de calidad a la comunidad quiteña y a todos los ecuatorianos. Este terreno abandonado por varios años será ahora el nuevo hospital del IES, ubicado al sur de Quito. Más de 75 millones de dólares se invertirán en esta casa de salud, que era una necesidad de este populoso sector de la capital. Esto es parte de la red pública de salud. Si bien es el IES el que va a producir un hospital, este es un hospital de todos los ecuatorianos. Los dueños no somos ni el IES ni el municipio. Los dueños son ustedes, los habitantes del sur de Quito. El denominado Hospital Santa Cruz tendrá todos los servicios como hospitalización, ambulatorio, cirugía, materno infantil, cuidados intensivos y 100 consultorios. Asimismo, un total de 324 camas y 100 más para la unidad de terapia intensiva. Aquí se atenderán los del IES y los que no son del IES, porque los que no son del IES simplemente es un tema de que el Ministerio de Salud los pagará o responderá por lo que cueste ese servicio. El presidente del directorio del Consejo Directivo del IES espera que este mismo año inicie la construcción de esta obra que se considera una necesidad básica del sector. Cambios significativos en el país. En el 2013 se destinaron 7 mil millones de dólares específicamente para el sector salud. Ahora, tanto Lucila como Tania ya no tienen barreras para poder desarrollarse, puesto que la equidad de género en el país se ha incrementado, al punto que un estudio del Foro Económico Mundial ubica al Ecuador entre los mejores países para ser mujer. Esta clasificación que toma en cuenta que las mujeres disfrutan del acceso más equitativo a la educación, al cuidado de la salud y que tienen la mayor probabilidad de participar plenamente en la vida política y económica del país, nos ubica en la posición 25 a nivel mundial. En América Latina, Ecuador es uno de los tres países con mejor desempeño junto con Nicaragua y Cuba. Ahora la coronel Varela es la comandante del distrito centro de la zona 8 en Guayaquil. Ella fue la primera mujer en alcanzar la comandancia de un distrito policial en el país, lo cual le llena de orgullo. Soy una mujer preparada, con conocimientos, porque también el ser policía no implica vestir un uniforme únicamente. Y a nadie se sorprende al ver a Lucila Morocho en un taller de cerrajería. Y a ella se siente partícipe del cambio de época que vive el Ecuador. Que es algo hermoso de escuchar que por fin la mujer también está adelante, no solamente el hombre. Son ejemplos de la confianza que el Ecuador ha puesto en las capacidades de la mujer para dirigir una nación que progresa al ritmo acelerado que le imponen estas valiosas ciudadanas. El periodista Hermes Campo Verde aceptó la nominación al cargo de Intendente Regional de Información y Comunicación con ámbito de acción en las provincias litoralenses de Guayas, Los Ríos y Galápagos. Campo Verde, quien se ha desempeñado como reportero y presentador de televisión en los canales Ecoavisa, Ecuador TV y Gama TV, se reunió este martes en Guayaquil con Carlos Ochoa, Superintendente de la Información y Comunicación, para definir detalles de su función. Campo Verde confirmó a Andes que aceptó la nominación propuesta por Ochoa y que asumirá sus funciones el lunes 13 de enero. Las Intendencias de Información recibirán las observaciones de los ciudadanos de una determinada ciudad, provincia o región, de tal forma que las quejas en contra de algún medio de comunicación no sean tramitadas siempre en Quito, sino que sean conocidas y resueltas en sus respectivas jurisdicciones. Como un verdadero palacio quedó la Corte de Justicia de Guayaquil, El cambio es palpable no solo por fuera, sino también por dentro. Infraestructura de primera, que garantiza la comodidad de los funcionarios y usuarios del sistema judicial, es lo que ahora se ve en este ente judicial. Los pisos de la Corte fueron organizados. El público tendrá acceso hasta el tercer piso para participar en las salas de audiencia. Hasta el momento, Presidencia, Salas Especiales y Judicatura Están instalados en las oficinas del nuevo edificio, que será inaugurado en los próximos días por el Consejo Nacional de la Judicatura. Como una represalia calificaron los autores de la alegoría La Metro Sardina, la clausura que realizó el municipio de Guayaquil, de un taller de enderezada y pintura de vehículos de propiedad de uno de los creadores del monigote gigante, que tiene 16 metros de longitud. Esta alegoría denominada Metro Sardina disgustó a las autoridades del cabildo porteño. El monigote fue creado por varios jóvenes artesanos, entre ellos Víctor Rodríguez, dueño de un taller de enderezada y pintura de vehículos, que fue clausurado por el municipio de Guayaquil. Ellos creen que el cierre del sitio fue en represalia por el año viejo que hace alusión al sistema de transporte público de la ciudad. No entendemos por qué las represalias en el municipio hacia nosotros, si nosotros también somos el pueblo, somos como ellos, necesitamos ser ayudados. Es el sentir ciudadano de toda la comunidad que viene aquí, está reflejado en el muñeco. Se transversan las cosas, pueden decir, no, le pagaron e hizo esto para aplastar a alguien. No, mentira, lo hicimos por nuestro barrio, porque tenemos 18 años construyendo monigotes gigantes. Varios de los vecinos de los jóvenes artesanos rechazaron la decisión de las autoridades municipales. Todos los guayaquileños tenemos el derecho de expresarnos como querramos, por eso vivimos en democracia. Justamente ahora, cuando ellos hacen un monigote que no les gustó del señor alcalde, vienen y le clausuran su negocio, de lo que ellos viven, porque son gente del pueblo que viven, son artesanos. Es algo que no le veo nada de tinte político, es una realidad. Los afectados por el cierre del taller presentarán en los próximos días la documentación necesaria ante el municipio de Guayaquil para la reapertura del sitio con los permisos de ley. Siempre le hemos dicho a nosotros, queremos sacar un permiso. No se puede porque está al lado de una escuela. Pero ayúdenos, no tranquilos que no va a pasar nada. Hicimos al alcalde, ciérrales. Estos guayaquileños, pioneros en la construcción de monigotes gigantes, esperan no volver a ser reprimidos por su labor artística, que alejada del ámbito político, lo que busca es reflejar de manera jocosa la realidad en que viven miles de personas en el puerto principal cuando usan la metrovía. El Parque Urbano, Deportivo y Cultural Comandá se abrirá al público el próximo 25 de enero. El alcalde de Quito, Augusto Barrera, recorrió días atrás la obra para constatar los avances y explicar el funcionamiento de este espacio urbano. La inversión, aproximadamente 11 millones de dólares. Hasta el 2009, este espacio fue ocupado por la terminal terrestre Comandá. Y entonces, a partir de eso, fuimos construyendo lo que hoy es esto, que sin la menor duda es el concepto más vanguardista de Parque Urbano. que tiene el Ecuador. Hoy se convierte en una interesante opción para quienes viven en el Centro Histórico de Quito. Es que esta zona histórica y maravillosa no tiene una cancha en donde la gente pueda venir, no tiene un parque, no tiene lugares como estos. La obra contempla espacios para desarrollar actividades deportivas, culturales y comunitarias. La cicloruta, la pista de trote y caminada y la pared escalada, que son las áreas exteriores, todo esto, insistimos, no va a tener ningún costo para la comunidad. De estas, únicamente áreas húmedas, gimnasio, canchas y bailoterapia tendrán un costo. Nuestros baños de cajón están lindísimos, van a tener un costo de 5 dólares, las piscinas van a costar 2 dólares y las áreas de las canchas, por un dolarito, por jugador, vamos a poder jugar. En las próximas dos semanas se habilitarán stands para quienes deseen adquirir tarjetas de 5, 10 y 20 dólares. De lo contrario, usted podrá cancelar el servicio directamente y disfrutar de estas y otras áreas recreacionales que estarán abiertas al público de 7 a 20 horas de lunes a domingo. Se colocó la primera piedra de lo que será el Hotel Windham Grand Condor, el proyecto hotelero que se levantará en la zona occidental de la terminal aérea Mariscal Sucre de Tababela. La obra tendrá un costo de 17 millones de dólares. El nuevo edificio tendrá un diseño basado en el ave patrimonial del país, el cóndor. Que ese hotel esté junto al terminal, sea lo más amigable, sea lo más cercano, para brindar una serie de servicios a los pasajeros y a las tripulaciones resulta clave, resulta absolutamente clave. De tal manera que me parece que estamos dando un paso en el desarrollo de la infraestructura del aeropuerto Mariscal Sucre importantísimo. Más buenas noticias. La inversión es una realidad. 22 nuevos hospitales están en construcción para completar la red pública de salud al 2014. Evo Morales asumió la presidencia del Grupo de los 77 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas y propondrá un cambio en las políticas que se dirigirán a dignificar la vida humana. La presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, manifestó su interés en que la sentencia final de la Corte de la Haya respecto a la denuncia de Perú en torno a los límites marítimos entre esas naciones obedezca los márgenes legales. Los partidos políticos en El Salvador intensifican sus campañas electorales de cara al próximo 2 de febrero. Los tres partidos muestran aguerridas de estrategias electorales con el fin de ganar votos de la población. Edward Snowden tiene más secretos que develar en relación con Israel, según el periodista Glenn Greenwald, que publicó parte de las revelaciones sobre espionaje basadas en los documentos filtrados por el ex técnico de la Agencia de Inteligencia Norteamericana.